Tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Javier Campos. Hola, muchas gracias, señor Presidente. Bueno, acá estamos nuevamente, como en aquella primera sesión que me tocó como diputado, volviendo a tocar el tema jubilatorio previsional. La primera pregunta que me surge es, ¿qué estamos haciendo hoy acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Esto, señor Presidente, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es muy simple. El oficialismo no puede cumplir con una fórmula jubilatoria sancionada en el 2017, en esa sesión, mi primera sesión de diputado, que participamos y que lo logramos aprobar. No pueden, ¿por qué? Porque es cara. Así lo dijo el señor Presidente de la República. Así es que, bueno, ahora la tienen que modificar, porque es cara, no la pueden cumplir. Así es que ahora, Argentina, con ustedes al volante, que eran los opositores en aquel momento, tropezamos nuevamente con la misma piedra del sistema jubilatorio argentino, recurrentemente. Cosa que viene ocurriendo hace 50 años. O sea, es más que obvio que el sistema está colapsado desde hace décadas y ahora claramente en una fase terminal. Yo creo que a nadie se le escapa que el sistema jubilatorio está en una fase terminal. Por diversas causas, entre ellas, muchas creadas por el hoy oficialismo, ingreso de 3 millones de jubilados sin aportes, el hecho de tener 1,3 aportantes por cada beneficiario, cuando la tasa de sustentabilidad de un sistema está en alrededor de 3 aportantes por cada beneficiario. porque tenemos 40% de informalidad laboral y porque la parte provisional del presupuesto se lleva el 50% del presupuesto de un Estado que tiene un déficit fiscal de 12 puntos del PBI. ¿A quién le van a decir a ustedes que le van a cumplir con los jubilados si el 50% de lo que ustedes pagan son un Estado, que están administrando un Estado que tiene 12 puntos del PBI de déficit? Van a imprimir la plata, pero no me digan que va a ganar el jubilado en poder de compra real, seguramente no. Con todas estas cifras queda claro que los jubilados no van a poder mejorar. Así que si tenemos alguna duda al respecto, podemos escuchar al Presidente Fernández que dice que esto obviamente se suspende esta fórmula porque es cara, pero mucho más importante, me parece a mí, recordar ese famoso audio de la señora hoy vicepresidenta con su secretario Parrilli donde le decía, alertaba a sus militantes y decía que no les convenía desestabilizar el gobierno de Macri porque quien asumiera no iba a poder pagar las jubilaciones. ¿Recuerdan eso? La hoy vicepresidenta decía, che, no desestabilicen al Presidente Macri porque miren que no van a poder pagar las jubilaciones. Así lo dijo la hoy vicepresidenta. Y señor Presidente, claramente hoy el oficialismo no puede pagar las jubilaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? El Presidente dice que no puede porque es cara. Y la vicepresidenta dice, señores, esto no se puede pagar. Lo alertó antes de ser gobierno. Ahora acá no se habla de nada más que de espejitos de colores para los jubilados. Ahora, ¿reforma de fondo? Ninguna. ¿Por qué no tocamos el tema de fondo? ¿Estamos haciendo teatro, fulbito para la tribuna? ¿Por qué no hay un solo proyecto para hablar de reformas de fondo que toquen el aspecto de la informalidad laboral, etcétera, etcétera, para tener más contribuyentes al sistema de seguridad social? Todos sabemos que se necesitan más aportantes al sistema. Sabemos que tenemos 40% de trabajadores informales. Por lo tanto, ¿qué les pregunto? ¿No vamos a hacer nada con ese tema? ¿No vamos a hacer nada con hacer crecer el empleo en blanco? ¿Nada? Vamos a seguir, evidentemente, prometiendo cosas que todos en este recinto saben que no vamos a poder cumplir. Señor Presidente, le voy a comentar una cosa personal. En mi primera sesión, que fue esa del 2017, yo no vengo de la política tradicional, vengo más de la parte empresaria, de la economía, y la verdad que nadie me conocía. Y recibí insultos, me decían, mata viejo, genocida, claramente hubo manotazos, escupitajos, además de las toneladas de piedra. Se vivió una sesión vergonzosa, desestabilizadora de las instituciones. Fue sin duda una sesión nefasta. Ya de mañana, cuando me retiraba, una vez ya votada, mientras caminaba por fuera del Congreso, me topé... Con esta piedra, señor Presidente. Con esta piedra. Como sabía que había participado de una sesión bochornosa, y que era claramente un evento histórico, tristemente histórico, me llevé esta piedra como, digamos, como recuerdo, básicamente. Esta piedra, señor Presidente, representa para mí lo que está pasando en la Argentina. Tropezamos todo el tiempo con la misma piedra. La misma piedra, en este caso, es la reforma previsional, los jubilados que no pueden cobrar, seguimos mintiendo, ahora vienen con una fórmula que ustedes no van a poder cumplir, es la misma piedra. Ahora, además, señor Presidente, además de que topamos con esta piedra, esta piedra para mí también es un símbolo de todo lo que no me gusta como forma de hacer política. Esta piedra para mí representa todo lo que no es la política seria, la política que construye, la política que da de comer. Pero una piedra, como todos sabemos, señor Presidente, se puede usar para agredir, para lastimar, para romper, como ustedes lo usaron aquella infausta noche. Pero las piedras también, señor Presidente, se pueden usar para construir. Por eso, le ofrezco como símbolo, señor Presidente, que podamos construir algo entre todos, algo nuevo, algo que cambie la cosa de fondo. El país necesita, y su sistema previsional, necesitan imperiosamente ser reconstruidos. Pero para eso tenemos que decir la verdad, dejar de mentirnos, dejar de mentirle a la gente. Voy a acercarle esta piedra, señor Presidente, rescatada de aquella infausta noche. Ojalá la usamos para construir. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Campos. Gracias. 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 Gracias.